Desde el 8 al 12 de agosto hacemos, esta es la decimoquinta feria, o sea que llegamos a los 15 y bueno, sí, de verdad, con muchísimas actividades, con muchas visitas de autores nacionales hay alrededor de 80 presentaciones, que son algunos libros más porque hay presentaciones que se hacen entre dos y cuatro autores así que nada, bueno, esta va a ser una feria, yo creo que maravillosa porque además, como esta cosa que ha salido todo, no te digo que es re fácil pero bueno, los astros se alinearon y tenemos muchos autores Porque todo fluye Todo fluye, de verdad que tenemos autores que no habíamos podido conseguir en otras oportunidades y todo el mundo sabe que nosotros no pagamos honorarios como política de la feria de Tandil, por sobre todas las cosas y bueno, igual tenemos unas visitas interesantes Presencias muy importantes, contanos, algunas ya confirmadas Bueno, tenemos todo confirmado ya, para nosotros y creo que para la feria y para Tandil la presencia más importante es la de Eduardo Sacheri por lo que es Eduardo y porque además esto estuvo en la primera hace 15 años Eduardo, cuando la feria de Tandil no existía y él un poquito nos acompañó así que para nosotros y particularmente para la gente de Alfa es el mayor gusto pero bueno, va a estar Gloria Cazañas, va a estar Florencia Canales, Marcelo Larraqui me voy a olvidar de unos cuantos Es en Ludovica Ludovica también, Ludovica creo que no viene a Tandil desde el año 89 Digo, tenemos presencias que... Y Diana Franco Y Diana Franco también Varios más Varios más, así que... Y bueno, y mucha presentación de libros de autores tandilenses porque obviamente hablamos por ahí de 10 o 12 visitas nacionales y estamos hablando de 80 presentaciones esto quiere decir que la mayoría de ellas son de autores tandilenses y de la región ¿Están qué cantidad? 52 Y qué lindo deseamos el logo de la feria de este año ese abrazo al libro, ¿no? Abrazando la palabra Sí, es muy lindo y además me parece que es muy llamativo quizás sea uno de los logos más llamativos que hemos tenido en la historia de la feria Está, y se agranda porque se puede decir que en realidad como que se excede un poco a las instalaciones de la Cámara Empresaria este año ¿Una sala más se suma en frente? Cruzamos la calle Cruzamos la calle Bueno, sí, la gente del gimnasio se lo ha cedido a la Cámara muy gentilmente para nosotros que necesitábamos un espacio donde, bueno, entrar un poquito más de gente por las visitas que hablamos nos viene muy bien así que cruzamos la calle y tenemos un espacio nuevo Bueno, en este lugar tan lindo, tan cálido como es la Cámara Empresaria con un cafecito también para quienes quieran venir, disfrutar ver los libros, escuchar autores tenerlos mano a mano, ¿no? Sí, que no es poca cosa, digamos no es tan fácil que ciertos autores nos visiten pero bueno, va a haber para todos los gustos va a haber 52 espacios de stands todos con libros, todos necesitamos también que la gente de Tandín nos acompañe porque la feria podrá ser muy importante y podemos hacerla de la mejor manera pero bueno, la gente es la que nos apoya y la que nos hace que podamos seguir haciéndola Alicia, ¿por entrada libre y gratuita? Por supuesto, como siempre entrada libre y gratuita miércoles, jueves y viernes abrimos a las 16 y hasta las 22 sábado y domingo desde las 15 y hasta las 22 abrimos a las 22 y hasta las 22